Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Jurassic World Evolution Continuamos, donde dejamos el parque el otro día Y lo único que he hecho para agilizar un poco el gameplay es simplemente dejar pasar el tiempo Ya tenemos 9 milloncitos, que es lo que el otro día no estaba frenando, simplemente es el parque igual He dejado, bueno, lo único que he tenido que sacar de nuevo son unos enmontosaurus Porque se habían muerto por viejos lo que ya teníamos, así que hemos tenido que renovarlos un poco El Giangosaurus se salió, todavía no ha salido, he también sacado otro Vamos a sacarlo, ahí estamos, perfecto Ahí va, nos vamos aquí, que también he sacado un dilo mutado, eso es, soltamos el dilo Porque nos ha, hacía falta otro más, que se ha muerto otro, de viejo simplemente Y continuamos con las investigaciones, que nos ponemos al día A ver, investigaciones de fósiles, me quedan solamente elementos de estos Prociencia de incubación, recostos, vamos a estudiar los costos Y el otro que sigue todavía, ¿vale? Lo que es un tema genético Vale, creo que ya ha completado, si no ha completado, me falta muy poquísimo A completar el genoma del Dilophosaurus, así que en breve ya estará eso listo Continuamos con las misiones para continuar mejorando lo que es La reputación con los distintos departamentos En este caso tenemos que mejorar la reputación con el departamento de seguridad Con el que estábamos hoy, lo estoy haciendo un poquito al revés Sabéis que siempre hago los otros, esta vez he hecho primero seguridad Que nos pide usar el centro de expediciones para desintegrar un fósil y un carnívoro Va, tirado fácil y aguantamos al siguiente Esto es mi tía Ceratosaurus, nuestro amigo Ceratosaurus Pero o sea, está por cierto Ceratosaurus Ceratosaurus Acaba de llegar la expedición del helicóptero pero no veo el Ceratosaurus Ah, ostras, mira como se ha escondido ahí el tío Guau, misión de seguridad especial Investigación, centro de investigación, instintos agresivos 2 Que tío, siempre le gusta la bronca Esto, vale, nos da el Mediacanthosaurus Genial Pero este son broncas Vale, aceptamos Aquí lo tenemos super escondido Aceptaba este otro Ceratosaurus más, vale Vamos a aprovechar y vamos a sacar otro Otro Ceratosaurus Vamos a ver Tenemos todo ya modificado, sí Este estaba todo modificado ya, vale Lo sacamos, vale, incubamos otro Para que tenga una pareja más que nada Porque ese ya es viejo Y en breve se nos va a morir Así que ya lo vamos renovando Siguiente Centro de operaciones Centro de operaciones Tenemos aquí este centro Vamos a construir este centro Que recordad que al principio del vídeo Lo acabamos demoliendo Porque no teníamos pelas, vale Pues vamos a devolverle un poco su esplendor Lo que es el parque este Y así continuamos por donde estábamos Ahí Genial Nos gastamos la pasta Y le recuperamos esta parte del parque Vale Es que me gusta como queda, básicamente Vale, no tiene mayor historia Simplemente me gusta como queda este centro Vale Investigaciones Nos vemos aquí Tenemos investigaciones disponibles Aún nos ha completado la siguiente Y ya nos ha dado una nueva Que es, supongo, distintos Bueno, tenemos esta Que esto es un camuflaje nuevo Bueno, aquí no lo puedo ver Pero seguramente estará por aquí En breve lo sacamos Helicóptero ha vuelto Helicóptero ha vuelto con fósiles Y lo volvemos a mandar Vale, el del hilo estaba Me falta el del raptor Hoy quiero sacar el T-Rex Hoy quiero sacar el primer T-Rex Vale, a nivel de lo que es el parque Yo creo que está todo bien por aquí Bien por acá Me faltaría solamente otro más por aquí Y ya colocamos todo Y nos aseguramos que esté todo cubierto, vale A ver Tenemos un huevo aquí Oh, tenemos huevo ahí Perfecto, tío Sí, señor Vale Caminito que colocamos Si no estamos al 100% Estaríamos cerca del 100% Misión completa Eso es Lo sé, tío Tenemos la misión en curso Nos queda precisión de guardia Nos queda... Ah Bueno, y el Arqueotomimus Que es el siguiente que vamos a descubrir, vale Contrato de estos Nuevo contrato Nuevo contrato de seguridad Usa el centro de prisiones Para desenterrar un fósil Tiranosaurus Perfecto Y le ponemos el rendimiento de la excavación Y otro rendimiento de excavación Para sacar mejores fósiles Estructura rota Atentos al tema Estructura rota Esto es malo ¿Qué ha pasado? Se ha escapado algo Vale, una puerta Se ha escapado Hay un sabotaje Hay un sabotaje What? Vale Cuidado que se va a liar Vale Tenemos que sacar de prisa El... Guau Se me escapan Se me van a escapar Los dinosaurios del tirón Siguiente fugado ¿Dónde está? Qué troles, tío Aquí tenemos el siguiente Guau Vale Van del tirón para allá Vale A ver Centro visitante Vamos a meter en el centro Vale Ya tenemos eso en el centro Vale Me han saboteado las puertas Tíos En serio Me han saboteado las puertas Se están escapando Guau Le he pegado un zambombazo Ahí al... Al jeep que no vea ¿Le habéis visto? El... El... El dinosaurio ¿Cómo lo ha atacado el jeep? Ha sido bestial Vale ¿Este lo ha reparado? Vale ¿Hay otro sabotaje más en curso? Vale Aquí Este también Se me están escapando Por todos lados los dinosaurios ¡Qué troles han sido, tíos! ¡Qué troles! Vale Este ya está reparado ¿Verdad? Eh... Vale Conducir el jeep Se me ha... Mira Me han buqueado el jeep ¡Se ha buqueado el jeep! ¡Mira mi jeep! ¡No! ¡Mi jeep! ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha buqueado el jeep, tío No fastidies En serio Vale Tengo que... Tengo que corregir esto entonces Lo demuelo el jeep Ahí Demuelo el muro Y volvemos a colocar otro muro Ahí Ya se está alejando Vale Está obstruido Cuidado con el tema Continúo aquí ¡Buah! Se me está esclando esto un montón Helicóptero Tenemos que dormir otro más Añadir tarea Dormimos este ¿Dónde están los otros que se habían escapado? ¿Los herbívoros? ¿Me queda solamente uno? Vale Tengo aquí uno Vale Este y él Vale Y tengo aquí otro Genial Vale Ahora sí lo puedo reparar Reparamos el muro El tirón No, una puerta no Un muro ¡Uh! La que maldita el sabotaje, tío O sea que tengo cuidado, eh Vale Vale Perfect Lo estoy llevando directamente Todo a los centros de seguridad Voy a empezar a recolocar los dinosaurios Este transporte Este que era Este era el Ceratosaurus, ¿no? Ceratosaurus El Cerco del Ceratosaurus era este Vale Lo soltamos Perfecto Lo soltamos Cogemos otro Y este es un Dilo Dilo lo soltamos aquí Helicóptero de transporte 2 Esto es otro Dilo Lo soltamos aquí ¿Qué me queda más? Aquí Helicóptero de transporte número 3 Lo colocamos dentro del cerco Y cogemos el UCA de nuevo ¿Y tenemos alguno más fugado? No, ninguno más fugado ¿Y dónde está el herbívoro? Me falta un herbívoro por meter dentro del cerco Estoy segurísimo, vamos De hecho, ahora que he visto este tipo de situaciones Enfermedad contraída Vale Se ha puesto enfermo alguno más Venga tío, más cosas a la vez ¿Quién se ha puesto enfermo ahora? ¿Dónde está? Aquí no está el enfermo Aquí tampoco Y aquí tampoco Guau Mira el adicóptero que tengo A dos vueltas por el mapa Es bestial A ver, el enfermo ¿Dónde está el dinosaurio enfermo? Aquí no lo tenemos Aquí tampoco Mira el de Mimus Mira, aquí tenemos dos Se han escapado Mira, 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 mira Mira lo que tenemos aquí Asignar tarea Este y este Y este Se han dormido los dos Se han escapado los dos ¿Qué troles son? Vale, aquí lo tenemos Ya están localizados Vale, lanzamos a los guardias A curarlo Guau Que de cosas en un momento Se nos ha ido el par Que de las manos En tres segundos Vale, parecía esto tranquilo Guay ¿Hay otro que se ha fugado? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Este se ha fugado? Ah, vale Bueno, es que tengo esta gente Aquí en el parque Bueno, esto va a ser un caos Se han metido por la puerta Esto es un Esto es un bug de Esto es un bug del juego Que si esta gente Se meten dentro del cerco Estás fastidiado, ¿vale? Porque de aquí a que la gente Vuelva a escaparse del cerco No se escapan Se quedan dentro del cerco Cuando se ha abierto la puerta Estos tíos Pues han dicho Ok Pues que mejor sitio Que meterme dentro del propio cerco Del dinosaurio, ¿verdad? Está genial la idea Pues eso Pues esa es la idea Que han tenido Básicamente Meterse dentro del cerco Pues ahí tenemos Al amigo Ceratosaurus Que se lo está zampando Muy bien Con lo cual El tío No tiene hambre Tiene mucha comida Está genial ¿Lo veis? Voy a dormirle un momento Y voy a abrir el cerco Para que esta gente Se pueda escapar Abro el cerco Y dejo que la gente Se escape ¿Veis? Ya están buscando los caminos Mientras lo tengo Como mantener sedado ¿Vale? Al Ceratosaurus Ahí se está comiendo Otro más Genial ¿Cómo liarla? 2.0 Y todo porque esta gente Se ha metido dentro del cerco Ya van recuperando su caminito Ahí sí, tranquilo O sea, sin prisa Venga Está dentro de un cerco De un dinosaurio, tíos Venga O sea, no solamente de un cerco Me han abierto la puerta De todos ¿Os imagináis si el troleo Es con trodos? O sea Tienes, no sé por deciros ¿Ocho cercos? Pues con ocho cercos Ahora lo que hacemos es Pedimos más misiones De un contrato más de esta De seguridad Aumenta la puntuación De tu isla A tres estrellas Fácil Eso no es problema Porque técnicamente Estamos por debajo del objetivo Porque me han troleado Ahora en cuanto esto se recupere Recuperaremos Este Tricerato Vuelva dentro No habrá problemas Mándoos esto a expediciones Vale Voy a investigar un momento Vamos a estudiar un momentito Que necesito, ¿vale? A ver De incubación Tenemos aquí Al cien por cien Al cien por cien Al cien por cien Me falta Dilo Velociraptor Y ya lo completo al cien por cien ¿Vale? Voy a terminar eso en esta vuelta Dilo y Velociraptor Si nos trae algún genoma Los tenemos al cien por cien Ya, ya nos los quitamos Vamos para allá Velociraptor puro Es este Y este es el Dilo Vale Si viene un fósil del Dilo Y un fósil de Velociraptor Nuevamente ya lo vamos a completar Así que ya nos quitamos eso de en medio Nos mata el Dilo Vale, con esto ya es el tope Y con esto ya Perfecto Vale Sacamos solo y generalmente Ahora mismo Deinonicus ¿Vale? Vamos a ver si tenemos Buenas expediciones de Deinonicus Deinonicus y Terex Es el objetivo Deinonicus y Terex Aquí hay alguno Me recuerdo que había uno de Deinonicus Ceratosaurus Deinonicus puro A ver si hay otro No hay otro Hay otro Deinonicus puro Vale, nos centramos en esas dos expediciones Para sacar el Deinonicus Realmente lo que yo esto estoy haciendo Como estos Estos incubadoras Esto no necesito poner uno por cerco ¿Vale? Yo lo hago porque realmente el dinero No es un problema Y me gusta que haya uno por cerco Así puedo irlos criando Luego sin tenerlos que estar moviendo Esto con hacer uno solo En todo el parque Te vale Un cerco neutro Y mueves los dinosaurios Los duermes y los mueves Los transportas Pero en este caso Para mí personalmente Es mucho más cómodo Por ejemplo Es que tienes que mandarlo Tienes que dormirlo Una vez que lo duermes Lo transportas Para mí personalmente Es mucho más cómodo El moverlos O sea Crear cercos de este tipo Y luego ya mover los dinosaurios ¿Vale? O sea Me gusta más de hecho Como es así Vale Vamos a ver Ahí Vamos a aprovechar Todo el espacio que tenga Allí hasta el fondo Aquí tenemos Aquí Vamos a aprovechar todo esto Al máximo ¿Vale? Porque este espacio Se va a quedar Se va a perder Todo Todo este entero Se va a perder Vale Y aquí ya Aquí sí que tenemos Que empezar a volver Porque ahí vamos a dejar Solo y llanamente El pasillo Vale Hemos creado este cerco A ver Mantén un recuento total Termino Vale Perfecto Esto lo dejamos ahí Ya con esto hemos completado Todos los objetivos Creo ¿No? De esta Vale Nos falta nada Para completar esto Genial En cuanto soltemos El dinónico nos va a dar de sobra Vale Colocamos aquí Esto Esto aquí Para activarlo Perfecto Y vamos a deforestar Esto bastante ¿Vale? Para poner la zona Para los anquilos Y demás Los animales de ese tipo Vamos a darle variedad De herbívoros Aquí Muy poco eso Vamos a poner también No perdón Esto no Vamos a poner también El Lo de visualización Bueno El Lo diré El mirador O sea mirador Vamos a ver Aquí un hueco Que se podía No Aquí no se puede No se puede Porque me está matando Esto de aquí Voy a partir Este suelo un momento Eso es Y lo vamos a colocar De nuevo Mirador Ahí Vamos a colocar Lo más pegado posible Así cubrimos Casi todo el cerco Genial Vale Electricidad Está fuera del cerco Electricidad Vamos a colocar Tal casi aquí Por detrás del hotel Perfecto Y le colocamos El camino Lo más pegado posible Ahí Para intentar Colocar luego Un bar Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Y colocamos Este camino aquí Genial Vale En este cerco de aquí Vamos a sacar animales Servívoros De tamaño Pues eso Velocidad de incubación Éxito de incubación Le ponemos uno Y le sacamos aquí Vamos a ver Tenemos animales Por ejemplo Como este de aquí Que no hemos sacado Ninguno todavía En el parque Tenemos que ir No más para modificar Este ya está modificado En casi todos los aspectos Nos queda Esto da la longevidad Wow Este mejora muchísimo Lo hace muchísimo más atractivo Este dicho Vale, genial Y este que es la agresividad Ataque, ataque, ataque Guau, esto lo hace Es que fijaos Se puede salir un súper vasto Pero también es muy complicado De manejar Se vuelve súper agresivo Vamos a dejar uno Vamos a sacar uno de estos A ver si no nos da muchos problemas Ir al laboratorio de creación Hammond Vale, podemos sacar el primero Genial Se me ha olvidado el agua Vamos a ponerle aquí agüita Aquí el colega Delante del mirador Para que no nos ponga mucho problema Ahí estamos Y un comedero Que se me ha olvidado también De herbívoro Vamos a poner uno Vamos a poner dos Para que tenga suficiente Y ya de paso Voy a darle aquí Vegetación Que ahora me acabo de dar cuenta Que realmente No le dan nada de vegetación al pobre Lo ha dejado así en plan yolo Y ahora venga A buscarse la vida A ver ¿Cómo va este de características del cerco? Estás muy contento Le falta un pelín de bosque Le falta un pelín de bosque Con uno más El Clintonsaurus Un poquito más de bosque Todavía le falta Vale Vamos a ver Tenemos un Clintonsaurus El grupo es de A ver características Vale Grupo social De 0 a 5 O sea No quiere nada Este tío no quiere compañía Así que me viene genial Porque vamos a sacar Ankylosaurus A ver Ankylosaurus Si teníamos un genoma para modificar Este hay que tener cuidado Porque este No tenemos mucho Este suele ser bastante especialito Guau Este aumenta Este aumenta muchísimo Pero también lo hace mucho más agresivo Lo aumenta la defensa Pero también lo hace más agresivo Hay que tener cuidado con él Y este Más agresivo todavía O sea Los genomas más interesantes Distintos agresivos Lo hace agresivo Vamos a ponerlo agresivo A ver qué pasa con este Ankylosaurus Vale A ver A ver Siguiente Tenemos ahí el Cercodervívoros Hemos sacado otro Bueno aquí lo tenemos Este tranquilo Y esto Como va La incubación El Ankylos El Ankylos está al 49 Otro animal que pudiéramos sacar aquí Que fuese fácil Sería el Gengosaurus El Ectiracosaurus El Ectiracosaurus Es complicado Ectiracosaurus Vamos a esperar Voy a esperar Vamos a ir paso a paso Con este Cerco Porque este Cerco Se puede torcer muy fácil Los Cercanívoros Bueno Los Servívoros estos El Ankylos y demás Tienen muy mala leche Y muy malas pulgas Se te pueden cruzar en un momento dado Muy fácilmente Vale que nos falta Nos faltaría mejorar diversión Vale Me recuerdo que He investigado una bolera Que no se como cundirá No la he puesto todavía Y yo creo que va a ser el momento De estrenarla aquí Vamos a poner una bolera Y a ver que nos sale de esta bolera A ver Bolera La ponemos ahí Perfecto No me pega mucho En lo que es en un parque De dinosaurios Una bolera Pero es un objeto Que hemos aprendido Así que lo vamos a poner ahí Ahí tenemos una bolera La sacamos aquí igual Perfecto Y la ponemos En la bolera Lo que se puede cambiar Es cuánto pagas Por las partidas ¿No? Más, menos Ya sabéis El resto es exactamente Igual que siempre Vale Contratación completa Perfecto Vale Recompensa de reputación Ya tenemos el nuevo dinosaurio El Arquetomimus Ya lo tenemos aprendido Genial Seguimos investigando Tenemos para sacar Un nuevo fósil Un nuevo animal Vamos a aprender Dos más Vale Tenemos aprendiendo Tres cosas más Genial Vamos al laboratorio Y sacamos el Anquilo A ver qué pasa A ver si no se pegan de leche Los dos, eh Con lo mejor se empiezan a pegar de leche Se aquí en plan guay Vale El Anquilo de momento Está súper feliz Le falta un pelín de bosque más De hecho Al otro también le falta Un pelín de bosque Le voy a poner más bosque Porque el otro también ha dicho Antes que le faltaba Un poquito de bosque Venga Bosque encima tuya, tío Ahora feliz Plenamente feliz Vale Socialización Los dos Tanto el Anquilo Como el otro Están contentos Perfecto Así que nos podemos permitir Alguna historia por aquí El Anquilo contento El Chum Esto no lo hemos sacado todavía Esto todavía no lo he estrenado De hecho Voy a sacarlo A ver qué es lo que pasa No sé cómo es este Este tengo que tener mucho cuidado Porque este no sé cómo se comporta Este tengo que tener mucho cuidado Con este A ver Vamos a sacarlo Voy a sacarlo de momento Uno muy básico No quiero complicaciones muy grandes ¿Vale? A nivel de genoma De agresividad y demás Aunque me dé mucha más puntuación No quiero Uno complicado El cerco del T-Rex El T-Rex requiere un cerco Mediano Pero lo que pasa Que aquí ya no tengo hueco ¿Vale? Aquí hemos traído los dinosaurios Estos realmente hay muchos cercos Que podría haber hecho más pequeños Y aquí un embudo inmenso Que tampoco podemos aprovechar Hasta llegar hasta aquí ¿Vale? Como estamos tirando el parque Hacia allá En esa dirección Voy a construir el cerco allí Con este va a tener Una extracción de monorail No Ya no quiero subir Tema la reputación tuya ¿Vale? La reputación esta la hemos hecho ¿Vale? Con lo cual Ahora con el Dinónicus Completamos la misión de ingeniería Vamos a preparar primero El cerco del Dinónicus Y completamos esa misión Instintos agresivos Tenemos que sacar el Dinónicus Así que ahora vamos a ver Vamos al cerco Criadero Y nos plantamos aquí A ver Giramos un poco A ver ¿Dónde está? Por aquí Hay un hueco ahí Este de aquí nos deja poner Perfecto Lo plantamos ahí Y ya vamos el camino Fijaos el camino como es El angosto Este es un camino súper angosto Lo que tenemos que hacer Es pasarlo por aquí Y listo Conectar este con este lado Y ya está La verdad Ya vale Podemos sacar uno de estos Vale Y antes de sacar el siguiente Voy a esperar a ver Cómo se comporta este A ver Aquí lo tenemos Un chungu Chunguingosaurus Chunguingosaurus Es la primera vez que lo veo Nunca lo había visto Fijaos que guapo es Oye Vaya puas tiene Que guapo Vale Necesita el otro Guau Menos mal ¿Ves? Por eso lo he sacado Este rollo de estos dinosaurios De estos dinosaurios Es así Chunguingosaurus Jeje Socialización alta Este Vale Aún aguantan Vale Aquí tenemos otro Dime que ya te has enterado De que tienes el amigo Vale Hay que sacar otro Chunguingosaurus De estos más Jeje Vale Chunguingosaurus Chungui Chungui El chungo Vamos a sacar otro chungo más Jejeje Tenemos un muro Como son dinosaurios complicados Vamos a construir Una valla pesada El Deinonychus No se como va a ser Pero yo he construido Una valla pesada Y electrificada Vale Ante la duda Aquí que van a ser Animales carnívoros Voy a colocarlo Así Vale Con una valla pesada No se cuanto espacio Necesita el Deinonychus No tengo ni idea Eso lo voy a hacer Una valla inicialmente pequeña Un fraco así No muy grande Vale Tenemos el nuevo genoma Lo ponemos aquí Este por ejemplo Le va a dar más erisividad Este Guau Fijaos Este lo voy a super A la enfermedad Me están infectando Los dinosaurios Vea Que tíos Tío La de ciencia Me los ha infectado Vaya mala leche tiene Vale Vamos a empezar aquí Vale De acuerdo Mandamos el otro De otro lado ¿Dónde están los más? Aquí tenemos dos Los dos ceratosaurus Además Vale No Los dos Hingangosaurus Mira los nuevos Si se me escoña uno Le hemos liado Vale Va en marcha Esto ¿No? Vale Han salido los dos Ya tenemos aquí La expedición del T-Rex Esto ahora es muy seguido Vale A ver Deinonychus Un tracorex Que ha venido ya Modificado Este también Tiranosaurus Rex Y esto Vale Vale Volvemos a mandar los helicópteros A las mismas expediciones De antes A ver T-Rex T-Rex Vale Seguimos A ver si los han curado ya Han entrado en el cerco ya ¿Ya los están curando? Vale Ya los están curando Genial Vale Añadir tarea Tenemos otro más aquí Este Genial Vale Ya eso está controlado ¿Vale? Tenemos otro dinosaurio Lo soltamos Vale Con eso ya aseguramos Si se muere alguno de estos Aunque ya está aquí llegando el Jeep Aquí va el Jeep Bueno por cierto Ahí está el Jeep Vale Ya está aquí el Jeep Ya está aquí el Jeep Genial Vale Mientras eso se va haciendo Que eso ya está controlado No va a suponer ningún problema Vamos a colocar por cierto Aquí el comedero Antes que se me olvide Lo voy a colocar Esto Primero me gustaría colocar Un poquito el terreno Y voy a ir preparando El siguiente cerco Porque va a ser la salida Del Tiranosaurus Lo tenemos ya por ahí Ya acaba de salir Del Dino Unicus Siguiente cerco Tiranosaurus Rex Vamos a sacarlo aquí Eso es Perfecto Como he comentado muchas veces Vale Ya lo he dicho No es necesario que hagáis Tanto cerco como yo hago De incubación Esto no es necesario Pero como al juego le sobra dinero Yo prefiero Prefiero construir Varios cercos de este tipo Y tener más controlado Lo que es el tema De la incubación Que a tener que estar Haciéndolo manualmente Es por comodidad Básicamente Si faltar dinero No lo construiría así Ni de lejos Ya os lo digo Vale Los Dino Unicus están 97 98 Y completamos la misión De seguridad De esta isla Completamos ya Todos los que nos piden De seguridad Uh Me estoy acordando Al principio Lo que nos ha costado Vemos la primera vez Que sale el Dino Unicus Lo que nos costó Al principio Que se escaparon Todos los dinosaurios Fue bestial Fijaos Que guapada Bien de dureza Investigación completa Vale Que guapo tío Si señor Vale Me piden el tirón Otro Eso es lo que os he dicho Menos mal que he hecho otro Vale Y volvemos a sacar otro más Creo que va a hacer falta Otro Un tercero Vale Vale Cuidado con esto Porque nos piden muchos El Dino Unicus Va por la cabra Mira Mira como va por la cabra Atentos Que va a atacar la cabra Y Guapa Se lo ha comido Si señor Vale Como va este Socialización baja todavía Esto lo va a irritar un montón Es igual que el raptor Se está comportando Exactísimamente igual Vale Esto va a ser un problema Voy a necesitar otro No Ni a mi tampoco Me la acaba de jugar Me la acaba de jugar El tío Me la acaban de jugar El Dino Unicus Necesita mucha población Si no puede sacar Todos a la vez Necesita más de uno Bueno Más de dos Eso ha sido una jugada Muy mala Por su parte Me la ha jugado Vale Se van a escapar Los Dino Unicus Tengo que pensar en un plan Para controlarlo Y el plan va a ser lo siguiente Centro de seguridad Vale Vale Perfecto Un libro pequeño Mi plan va a ser Operaciones Operaciones Equipo Uka Otro equipo Uka más Lo vamos a colocar Aquí El equipo Uka Lo voy a colocar aquí Yo creo Fijaos lo que voy a hacer Para controlar Esta zona del parque Voy a instalar Un equipo Uka Un equipo de asistencia Aquí Voy a jugar así ¿Por qué? Porque esto Va a ser la leche Me la van a jugar Del tirón Vale El laboratorio El laboratorio Hammond Tenemos otro Han fallado los dos Me la han jugado ¿Ves? Esto está preparado Esto está preparado Para que fallen Tíos Fijaos como han fallado Los dos Han fallado los dos Intencionadamente ¿Qué troles son? Esto el juego Lo tiene súper preparado ¿Cómo estamos De irritabilidad? A 86% Se van a empezar A escapar de los cercos Inmediatamente Vale Vamos para allá Se nos ha muerto Un dinosaurio Que es un Triceratops Vale Le recogemos el cuerpo Y listo Sacamos el Triceratops Que se ha muerto Otro Triceratops Más Y lo sacamos Del tirón Perfecto Vale Nos la está jugando El juego Aquí ahora mismo Nos hemos quedado Sin potencia eléctrica No los veo Irritables al 81 En breve Están irritados A tope No sé si me va a dar Tiempo a tenerlo todo Ni de lejos Vamos Vale Ya se han llevado El Triceratops Que ha fallecido De edad Vamos a sacar los fósiles Y vamos a mandar otra expedición Mientras Y tengo que volver A toda pastilla de abajo Porque se van a escapar Lanzamos todos estos fósiles Muy bien Y otra investigación más Y lo lanzamos Antes de que terminemos Lanzamos un T-Rex Ahora lo vamos a lanzar De hecho Pero Quiero controlar aquello primero Vale ¿Cómo vamos? 46% Se van a mosquear mucho antes Si los duermo No me cuenta el contador ¿Vale? 78 Ya está en el límite Socialización Vale Vamos a sacar el Triceratops Que si reponemos el Triceratops Que habíamos perdido Me la ha jugado esta misión Estaba pensado para que no lo pudieras hacer Del tirón O sea Pide tener 4 dinosaurios Haría falta tener desbloqueado Pues eso El siguiente Vamos aquí a mejorar Velocidad de incubación Vamos a ponerle 2 Y a ver si mejoramos Un poco Y voy a ir allí A la electricidad Vamos a ver Electricidad Electricidad Tenemos aquí otra subestación Que estaba No estaba a tope Nada Esta estaba a tope ya Y no había puesto yo otra Ah no Pues dependía todo de esta Solamente le queda uno disponible Tengo que montar otra central eléctrica Creo Si hay que montar otra Para que el sistema aguante Vale Pues si Hay que montar otra No pensaba yo que lo había hecho ya Vale A ver Equipo de intervención Lo tenemos aquí Velocidad de incubación A 70 No da ni de lejos ¿Dónde están? ¿Por dónde van a atacar el cerco? Hombre Es un cerco pesado Y blindado ¿Están dando golpes ya? Si están dando golpes ya Ahí lo tienes A ver Misión completada Vale Nos la han completado la misión Nos la han dado Dos millones Y el dinosaurio nuevo El metriacantosaurus Ahí lo tenéis Dinosaurio Deluxe Si señor Aquí tenemos los dos Que están muy nerviosos Vale Velocidad de incubación número 3 Si este van a pegarle al cerco Lo van a pegar aquí Vale Lo que pasa que al ser eléctrico Aguanta bastante mejor Este tipo de cosas Extraemos el ADN Vendemos este Ahí estamos Vale Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a dormir este Porque se está pasando de listo Ya que tenemos el equipo Aquí Fijaos Nos pillan más cercano El objetivo Genial Vale Y podemos sacar uno Perfecto Uff No hemos salvado Porque hemos puesto El cerco Electrificado Y el pesado Nos hemos gastado una pasta Pero ha salido rentable Con esto yo creo que aguantan Vamos a ver si hay otro Cercado aquí Dañado Pues claro Pueden estar golpeando Distintos lados de la verja En el principio no Solamente tenemos lado Vale Vale Vamos a soltarlo de nuevo Y en breve Soltamos otro más Y ya con esto cumplimos 90% Y soltamos 4 Con 4 ADN Debería de estar suficiente Mira Va a atacar el cerco de nuevo Y lo vamos a reparar Lo justo A ver si le golpea Si le golpea Se escapa Lo tengo que dormir Lo tengo que dormir Lo duermo Vale Acaba de reparar el muro Pero ya está el helicóptero Uca en ello O sea No hay problema Vale Acabo de soltar otro Soltamos otro Perfecto Hemos reparado la valla Y vamos a dormir Lo del tirón Se ha comido alguien Bueno Se va a merendar un visitante Eso es lo que hay Sin la vida Eso te pasa por ir a un parque de dinosaurios Tío Mira este Mira este en plan Pero mira este en plan No, no me comas No me comas Y se cae delante del dinosaurio En serio Venga Te vas a caer Es que te caes ahí También te lo estás buscando Pues vamos a merienda Vale 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 En cuanto este se lo duerman Me lo llevo del tirón otra vez Tío La puntería mal, ¿no? Madre mía Venga Te vamos a meter unos cuantos perks Tú Porque El tema no va Bueno No puedo porque no tengo electricidad Pero el tema no va muy bien Oye Que es para hoy, ¿eh? Se está meredando medio parque, tío Cometelo ya Espérate Urmelo Madre mía Le has pegado a la pared ¿En serio le has pegado a la pared? Ahora Sacamos el T-Rex El normal, ¿eh? Vamos modificando ¡Wow! Dos millonazos vale un T-Rex, ¿eh? Dos millones Con esta Con esta ¡Wow! Fijaos Aumenta un montón, ¿eh? Vamos a sacarlo con este color Bueno, podemos modificarlo muchísimo Tres millones ¡Wow! Se vuelve súper agresivo 28% Sangre hipercaliente Bueno Verás tú Este va a acabar donde yo me sé Vale Este sigue bien ¡Wow! Esto es complicadísimo de sacar, ¿eh? Este Este T-Rex es muy difícil de sacar Eso sí La expectación que genera en el parque Te vuelve herido Los de masas Y este En ataque Lo ponemos también más agresivo Bueno, es que tenemos un chance de viabilidad Súper nulo Voy a probar sacar este Fijaos Es muy poco viable Tenemos una viabilidad del 17% O sea Vamos en Cuba Los 5 millones me he gastado, ¿eh? En el T-Rex Si eso funciona Es el amo Índice de éxito Índice de éxito Otro más Y otro índice de éxito más, ¿eh? A tope Enfermedad contraída Vale La central eléctrica se ha montado Todavía no se hace Por eso está fallando Enfermedad Aquí Y ya aprovecho Y recargo un comedero Vale Vale Y ya te aprovecho Ya que está aquí Voy a recargar un comedero Genial 4 millones Vale Un T-Rex Modificado A tope 4 millonazos Es bestial Me da mucho repelus Ese T-Rex Ahí, vale Tenemos aquí una ayuda Victoria en combate No Victoria en combate No No quiero combatir Ahora mismo con nada Muchos me habéis comentado ¿Cómo de crear una arena de batalla? Lo haré No os preocupéis En el mapa Sandbox Lo crearemos Pero ahora mismo Pues no No me interesa El meterme en ese lío Porque ya se me complica Bastante el parque Como para hacerlo Tenemos que hacer agua Agua aquí Muy bien En el medio Y este va a pedir Bastante forestación Vamos a poner aquí Bastante bosque Alrededor Vale Si luego le pide menos o más Ya lo veremos Pero yo creo que me va a pedir bastante más Vale Me pide aquí En los fósiles Que nos ha llegado Para vender Para... Mira Aquí lo tenemos El nuevo El maíz de saura Que ese Es nuevo Aquí tenemos también fósiles del nuevo Del dinosaurio deluxe Y Vamos a ver aquí Y mandamos el helicóptero nuevo Lo mismo Ya nos va quedando menos Para terminar lo que es esta isla Por completo Prácticamente La verdad es que está genial Nos ha costado mucho trabajo También, ¿verdad? Pero lo hemos tirado para adelante No hemos conseguido mucha calificación Porque he abandonado por completo La gestión de lo que es La satisfacción De lo que es el parque Cuanto me ponga con ello Eso lo sacamos De colocar los servicios y demás Protección contra pago en estrés Mejora de producción Perfecto Y dejamos un slot guardado Y tenemos ¿Cuánta electricidad tenemos pendiente de usar? Bueno, tenemos ahí Estamos a tope Los de Nonicus Están felices Que yo lo vea Para que no me den problema Comportamiento 100% Social 100% Perfecto De hecho Puedo permitirme el lujo De sacar otro más Aunque me gaste más pasta Puedo sacar otro más Modificamos el genoma ¿Estaba a tope este modificado? Sí Dentro de lo que podíamos Estaba a tope ya modificado Pero vamos a sacar otro color distinto Para que sea distinto Ahí Sacamos este Ahí Sacamos este Este era ¿No? Que queríamos Sí, este era Vale Invocamos otro Ahí lo incubamos Y listo 80% este T-Rex Este T-Rex Es súper complicado Porque es muy 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 agresivo Este me va a dar problemas ¿Vale? Este T-Rex Aparte de que va a durar muchísimo Tiene mucha resistencia Va a dar una Una expectación al parque increíble Es muy difícil de controlar Porque es un tío Súper agresivo Y eso va a dar problemas En el parque A ver cómo lo gestiono Vale Vamos aquí Solicitamos contrato Contrato de investigación Realiza con éxito Desinspeccionado de yacimientos Vale Y tengo la sensación Que el parque De lo que es el T-Rex Es pequeño Vale Tenemos la situación grande ya La hemos descubierto Que esto ya genera Pues una auténtica barbaridad De electricidad Bueno Esto es una subestación Básicamente Ampliamos el marco ¿No? Vamos a sacar al T-Rex Tíos Vamos por él Soltamos nuestro primer Tiranosaurus Rex Ultra hipermutado Esto ya tiene lo máximo Es el más agresivo Que podemos tener dentro del parque Eso sí La expectación va a ser genial Y se va a comer a todo el mundo Seguramente Ahí vamos T-Rex Y No hay que hacer Más pradera Se pide muchísima pradera Vale Se pide muchísimo más espacio Pide muchísimo más espacio Vale ¿Cómo va? Pradera De bosque estamos a tope Necesita esto más descubierto Vale Le he dado más espacio ya Y ahora lo que voy a hacer Voy a quitar el Arboleda ¿Vale? Poco árbol quiere el tío Vale Estamos al mínimo Estamos al mínimo ¡Uh! Lo hemos salvado Menos mal que nos hemos quedado Pero ya está subiendo Confort 100% Genial Vale Comedero Que no tiene comida Que se me ha olvidado darle de comer T-Rex La cabra Ahí tienen la cabra T-Rex Recuerda el directo Que sacamos dos T-Rex Y no sabíamos que eran territoriales Y se pulgaron a hostia Nada más salir O sea De hecho se mataron Se acabaron pegándolo hasta el final Ahí vemos la cabra Mírala Hola T-Rex Ahí tienes una cabra Gigante A comer Vamos a ponerle Mientras tanto Vegetación Que no me gusta Que se vea esto tan vacío Se ve un poco Soso A ver Ya está feliz nuestro T-Rex ¡Uf! Fijaos el poco margen De maniobra Que tenemos con la comunidad Estamos a tope Beneficio casi 700.000 Por minuto La pradera Bien Bosque Bien Tiene un poquito menos De bosque De lo que quiere Pero me mantengo Con eso Fijaos Nos da 500.000 Vale El parque ha subido a tope De reputación El bosque Nos pide un poquito más Pero No podemos darle más Porque la pradera Que tenemos Es la justísima ¿Vale? Bueno Por aquí tenemos El Tiranosaurus Este tío es un crack Voy a poner aquí Un par de cosillas más Para ajustar esto Bebidas Comidas Y diversión Está muy baja Y compras también Vamos a aprovechar este espacio Y ponemos aquí Del tirón Mira por ejemplo aquí Esto va a ser en plan Un macro centro De atracciones ¿Vale? En plan aquí Perfecto Aquí La ropa Aquí por ejemplo Juguetes Y así Y ya con esto Cubrimos prácticamente Toda la necesidad De que nos han ido pidiendo En este tiempo Que lo hemos abandonado Mientras nos centramos Básicamente en los dinosaurios ¿Vale? Que es lo que nos ha dañado Hasta ahora mismo Tenemos nuevo T-Rex Tenemos nueva Nueva bestia En el parque ¿Vale? A los que me preguntáis Muchísimo vuestros comentarios Code ¿Merece la pena el juego? Merece la pena mucho el juego No es un juego de gestión Típico en el que Espere gestionar economía No es un juego típico En el que espere gestionar Lo que es un parque En plan súper complejo La complejidad Es gestionar los animales Los seres vivos Lo que es entre comillas Los seres vivos Los dinosaurios Con sus caracteres Con sus comportamientos Con sus idas de olla Que de pronto A este T-Rex Le da por venir para acá Que está mirando este muro Con mucha ganas de escaparse Que le da por escaparse De grudnir De comerse Las espectadoras Que están ahí Mil Mil historias ¿Vale? Mil y una historias Pero es lo que hay O sea Esa es la dificultad del juego Y realmente a mí me gusta En definitiva Tíos Lo voy a ir dejando aquí Yo espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Tenemos el truto mismo Ya lo sacamos Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribiros a mi canal Si os ha gustado Dejar cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete!